ok me tocó hacer otro vídeo porque es un coque men y se me cayó el primer vídeo i'm so mad i went to make it go straight together en el hueso esto hace segunda parte de la misma muñequita de la misma figura porque se me cayó el vídeo luego coge en ahorita voy a ponerle el primero después el segundo son 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 en ahora voy a usar el blanco hoy es de way one para pintar el corte de la cabeza y este parte y en el fondo parte de esta parte así que voy a usar esta parte 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 no voy a usar esta parte Yeah, this one's better I'm so mad Because I was so happy That I learned to put posts On In el video Para seguir grabando Y no se haga tan largo y tan aburrido But anyway It happened what happened You know, pasa lo que pasa Okay y después dices discuses que la chile usted van por everything like this brush a ti el scar de la cabeza y él ya le pinte el pelo esta parte afogada hay cosas va a tener que darle dos manos y el pelo tengo que pintar lo trago que lo pinté de blanco sin querer si esto va a tener que darle segunda mano o hasta mejor tres manos y el nudito aquí entonces esta parte de aquí del traje va blanco también so quiet nice aquí es la parte blanca algo para las mangas las leyes y 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 bueno a lo que yo pinto termino esto sigue ya mismo sí ok ya lo pinté la parte blanca y ni ya no de tengo que arreglarlo aquí que pinte blanco perfecto yo también tengo que fijar el pelo aquí lo pinté pero aquí lo pinté me voy a dar un paro de blanco y necesitan otra pasada de pintura blanca básicamente lo que voy a pintar ahora es el cuarto y ese va a ser this color gold so vamos para el oro ok y voy a usar I'll use this one I'll use this one for the gold one ok voy a enseñar ya mismo así ya mismo le enseño I feel like I should have painted everything white and that would be that way would be a lot easier cuando les apenda la pintura con la pintura mejor pero you know and it will still look good esta también I'll put my second hand on this one too y para que dure la pintura pero eso lo voy a hacer después otro día mejor dicho porque creo que la pintura se seque bien sequecito I'll put protection tengo el spray para que la pintura dure mejor ok ya mismo le enseño I might not get second hand on this one because it's supposed to look old anyway bye ok 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 let me do the bottom one lo que se vea todo even no quiero tocarlo porque la pintura blanca es wet y ya lo he dañado muchas veces anyway y a Aronty le voy a dar otra manita al oro because it looks nice it looks nice look let me see how you can tell I'm gonna have to turn off this light because it's too bright let me turn off the light that's better no it's even worse there you go see you see the wet is still the wet is still wet por ahí vamos ahora I'm gonna I'm gonna let it dry para pasarle otra mano al blanco y quiero pintar the grass let me see let me turn on the light again hold on let me put it here there you go I'm gonna pin the green with this green with that green so I'll be back in a few I'm back bueno I'm done with the first one like my hair too I'm done with the first one I decided not to paint the blouse there you go right here right can you see it let me see let me see papel blanco there you go I think that's the way it works I decided not to paint the blouse I like that color I really like the green this green I love it but this is how it looks like um let me see because I want you to really look at the colors so I decided to leave the blouse this color el frasco se lo pinté in gold el pelo it was red it's black I should put a little red on the lip let me put a little bit of red on the lips let me see if I have red color mmm this is pretty red let me use this one let me use this one and I read this is good ink most of this paint is so old I don't know if it's good or not and I don't think this is a good there you go okay good my man I don't want to mess it up quiere entrar una llamada okay so yeah now that's better that's better the lips so entonces la bandana esta the hair piece it was lo pinté en blanco y con esta brocha with a brush like this with a brush like this le cogí y le puse so bright let me see let me turn off the light give me a second oh wait 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 I could load down the brightness that's better cogí y le pinté así oro por encima the apron I did the same thing le eché oro on the scarlet the shoe ya le pinté la grama this bright mountain green I love it the scarlet in the bottom white y le puse with a brush like this así el oro so this is how it looks like a little bit of red on the lip what you think it looks cute so this is the second part of the video because the first video entró una llamada y era importante it's how to take it y pues se cayó el video wow I don't subirle ese video y subirle este este es un poquito más largo y voy a subirle este detrás de ese so gracias a todos y haga trimo to go I got trimo to go but it's going to be another day so I think it's going to be different part of the video I wanted to do everything one day but this cannot work take a while so anyway muchas gracias a todos no se olvide ya ahorita mis ocurrencia este si te gusta el video dale thumbs up cuando termine perdón cuando terminen todos estos muñequitos when I'm painting all of them le voy a poner para cubrir la pintura para que no se bueno usted dusty se pueda limpiar si la pintura no se caiga so I'm going to do that entonces subir un video como se ve y donde lo voy a poner pero anyway gracias a todos thank you all si les gusta el video dale me a thumbs up si les gusta mi moñito pongan su comentario share to your families and friends to my family thank you to be there for me share y compartan el video ok gracias adiós